Hola a todas y todos, continuamos con el MOOC sobre inclusión y en este caso nos vamos a acercar un poquito más a las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras que usamos son importantes, ya que reflejan nuestra forma de pensar. Y es interesante que podamos reflexionar sobre qué palabras utilizamos e incluso escogerlas. Por ejemplo, a veces usamos las palabras integración e inclusión como sinónimo, pero ¿lo son? En esta imagen podéis ver una descripción bastante visual sobre cuatro términos que tienen relación con cómo concebimos la sociedad, cómo agrupamos, aceptamos o rechazamos a las personas dentro de una sociedad. Vamos a observar primero algunas diferencias o algunas características de la palabra integración y luego nos enfocaremos en la palabra inclusión. Debajo de las presentaciones que adjuntaremos dentro de este MOOC, tenéis las fuentes donde hemos localizado esta información, como por ejemplo en este caso el blog de Repapaz. En el caso de la palabra integración, dentro de este concepto, vemos que las personas son preparadas para los espacios o asisten a espacios especiales para ellas. Se hacen cambios con el foco pensando en las personas que tienen características no normativas, como por ejemplo la discapacidad u otra orientación sexual. Y entonces son las personas las que deben adaptarse, no dentro de la integración, a los sistemas que ya existen. Las transformaciones dentro de la integración son superficiales. Solo se inserta a las personas que se consideran aptas. Se piensa que un grupo de personas con determinadas características son todas iguales. Vemos el ejemplo de la discapacidad, se tiende a pensar en el grupo de las personas con síndrome de edad, aunque todas las personas son muy cariñosas. Y no se respeta la individualidad, las características diferentes dentro de estos grupos. Además se tienden a disfrazar las limitaciones para aumentar las posibilidades de estas personas de cara a la inserción. Si ahora nos centramos, cambiamos el foco y nos centramos en la palabra inclusión, podemos ver 10 diferencias. En este caso la fuente de esta información es la página web de Doble Equipo Valencia. Como vemos, definen o enfocan la palabra inclusión a partir de lo negativo. No se centra la inclusión en la discapacidad o diagnóstico de la persona, se centra en sus capacidades. No genera espacios especiales, sino que afecta a todos los espacios en general. Todos los espacios han de ser adaptados. No supone cambios superficiales en el sistema, supone transformaciones profundas. Además tampoco se basa en los principios de igualdad y competición. Se basa en los principios de equidad, cooperación y solidaridad. Se centra en el entorno y no en la persona. No intenta acercar a la persona a un modelo de ser, de pensar y de actuar normalizado. Acepta a cada cual como es, reconociendo a cada persona sus características individuales. La inclusión no es dar a las personas lo mismo, sino dar a cada cual lo que necesita para poder disfrutar de los mismos derechos. No persigue cambiar o corregir la diferencia de la persona, sino enriquecerse de ella. Tampoco persigue que la persona se adapte al grupo. Persigue eliminar las barreras con las que se encuentran algunas personas y que les impiden participar en el sistema. Y tampoco disfraza las limitaciones, puesto que las limitaciones son reales. Hasta aquí este repaso sobre las palabras que utilizamos para relacionarnos con la inclusión, con cómo concebimos la relación de las personas entre sí dentro de la sociedad. Nos vemos en el próximo contenido.